Pues, todas las partes las acompaño con alguna referencia poética de otros autores, sobre todo autores que a mí me gustan particularmente. Como no quería ser pesado, no he leído las anteriores, pero esta sí la leo, ¿no? Porque son dos poetas que admiro bastante. Una de ellas es de José Emilio Pacheco, un poeta mexicano. Y sin embargo, amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él, lo que llamamos vida sería de piedra. Y después de Laura Gioriani, más conocida por esta gente, y la me vive aquí, y creo que en Alicante nos parece o por ahí, la tengo de amiga en el Facebook, pero sus libros para mí son impresionantes, es muy buena, por esta. Y le he robado aquí dos versos, dice, No hay cuerda ni manos resistentes para subir agua tan pesada. Hay que buscarla. Bueno, aquí leo control de precios, aquí ya me meto un poco más con cierto tipo de gente. Miras el resultado de tus ventas. ¿Y cómo fue la sesión de la bolsa esta mañana? Deberías hacer un ajuste de valores antes que las eléctricas te suban de nuevo el precio del kilovatio. Ves, luego la gente se queja. Llegan a tu puesto y preguntan por el coste de tu mercancía. Claro que vender humo sin escaparates es un riesgo para controlar el mercado de valores espurios y el registro mercantil de tus sueños. Analizas si merece la pena hacerte un ere como Dios manda, enviarte a la prejubilación, y que descanses ya de escribir en las sombras los nombres de todos los niños que nunca fuiste.